La policía sorprendió a dos menores en un colegio de Pereira, extorsionando a dos de sus compañeros, también menores de edad. Los adolescentes fueron detenidos justo cuando cobraban 40 mil pesos. En el hecho fueron capturados otros dos jóvenes de 18 años, ajenos al plantel educativo. En este video del caula de la policía, quedó registrado como cuatro jóvenes esperan a la salida de un colegio público de Pereira, un botín de 40 mil pesos, al parecer, producto de una extorsión. Dos de los jóvenes son menores y pertenecen al plantel educativo. Unos minutos después aparece la víctima, un menor estudiante de 13 años, que de su morral saca el dinero y lo entrega. Presentamente uno de los estudiantes menores cuenta que esté completa la suma exigida. Actos seguidos son capturados. La oportuna denuncia de la familia del menor, que venía siendo objeto de amenazas de muerte, permitió la detención de los jóvenes. Al menor le estaban diciendo que si no les consiguiese dinero, pues lo iban a atentar contra su vida, lo iban a matar. Y le hacían amenazas con armas blancas. Frente a este hecho y con el lanzamiento de la campaña contra la micro extorsión, la policía comenzó a hacerle mayor frente a este flagelo. En lo que va del 2010, 90 menores de edad en el país han sido detenidos por estar involucrados en casos de extorsión, 27 más que el año anterior. Y siete menores han sido víctimas de este delito. Lo preocupante es que de estos 90 casos, la gran mayoría son jóvenes que tienen autonomía para ese tipo de delitos. Es decir que ya no es, en épocas anteriores era un adulto que estaba detrás del menor. Hoy día es el menor que se reúne con otros, arma una estrategia delincuencial, comete la extorsión o comete el delito. Antioquia con 23 casos, Cauca con 10 y Valle con 7, son los departamentos en los que más se han presentado extorsiones realizadas por menores, mientras que Bogotá registra cinco casos. Bien, así llegamos al final.